hola cómo están espero que súper súper bien yo soy jen estamos en villa de leyva y hoy les voy a mostrar una actividad que se puede hacer acá que me ha llamado mucho la atención estamos acá en este lugar es la entrada a los pozos azules pesos por persona y tengan en cuenta este solamente se puede pagar en efectivo tengan en cuenta que esos 65 mil son aparte de la entrada o sea la entrada sí o sí hay que cancelarla pero ya ustedes deciden si se vienen caminando o si prefieren en la cuatrimoto y pagar esos 65 mil pesos adicionales recomendaciones para venir a este lugar definitivamente traigan gorra por supuesto bloqueador solar vengan pues con ropa cómoda en tenis para que puedan caminar y disfrutar les digo que las vistas ya empiezan a ser hermosísimas y recomendación no hagan lo que yo estoy haciendo de venirme justo a mediodía cuando está el sol en todo su esplendor miren que ya desde acá uno empieza se alcanzan a ver pues ya como dos de los primeros lagos nos decían a la entrada que son en total siete lagos que uno puede conocer si viene a pie eso sí porque si vienen en la cuatrimoto sólo van a conocer una parte de estos llegamos ya al primer pozo azul y les cuento que acá en cualquiera de los pozos que vamos a estar es totalmente prohibido bañarse sobre todo porque no sería muy chévere por la cantidad de minerales como tal que tiene les digo que el color de los pozos también varía dependiendo pues del sol que esté haciendo justo cuando estábamos entrando estaba así súper iluminado el sol y se veía un azul de verdad hermosísimo ahora como que lo tapó una nube el sol y se ve pues igual de un color muy lindo pero pues no se ve tan 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 azul sigue siendo de todas formas hermosísimo venir a este lugar y ver estos este primer pozo ya allá al lado de atrás se alcanzan a ver como dos pozos más que ya vamos a ir también a visitar les cuento que estos pozos tienen una profundidad de entre 4 a 8 metros es prohibido bañarse y su coloración es debido a que tiene una cantidad de elementos como azufre selenio sulfato de cobre que hacen que se vea así hermosísimo y que también hacen pues que no sea recomendado bañarse además de todo también se tiene esta prohibición para conservar como tal todo este lugar y que podamos seguir visitándolo por muchísimo tiempo más algo que también me ha encantado es que el trayecto hasta ahora pues ha sido así como muy fácil o sea no es así pendiente ni nada sino que es un recorrido plano así que lo pueden hacer con sus papás con sus abuelos con niños bueno con personas de cualquier edad y seguramente va a ser un plan bien chévere para disfrutar en familia ya estamos en el pozo número 3 la verdad es que todos quedan muy muy cerca ya desde acá de hecho veo el de hecho veo el pozo 4 así que bueno vamos a seguir este recorrido ahora acompáñenme al quinto pozo en el vídeo tal vez ustedes lo vean así como súper súper rápido y lo hice para que fuera mucho más dinámico pero el plan acá es venir tranquilamente aprovechar toda esta parte de naturaleza caminar de forma lenta en cada uno de los lagos también venir y parar tomarse una foto solo con la familia como ustedes quieran es un plan la verdad que me parece relajante tranquilo y de darle verdad para acabar de desconectarse totalmente y aprovechar para disfrutar de esta vista y de la naturaleza ya sólo nos faltan dos vamos ahora rumbo al pozo número 6 y algo de lo que me he dado cuenta es que este camino por el que vamos no es el mismo que toman las cuatrimotos las cuatrimotos van como por allá por otro lado de hecho a la entrada nos dijeron que en la cuatrimoto no se podían ver los siete pozos o lagos completos así que vamos para el 6 y terminemos el recorrido el pozo 6 definitivamente es el más pequeño de todos de hecho vimos como pero dónde está porque justo acá enfrente está el pozo número 7 es el más pequeño que les puedo decir pues que si se ven colores muy bonitos diferentes tonos de verde y todo pero pues no sé si se puede considerar como tal un pozo y acá justo enfrente miren ya vamos a llegar al pozo número 7 ya llegamos al pozo número 7 de verdad que todos la verdad están muy lindos les diría que mis favoritos son los tres primeros que vimos son creo que de los más grandes y bueno es un recorrido que decían que duraba 20 minutos mientras uno llegaba acá y 20 minutos mientras uno regresaba pero incluso creo que puede ser un poco más corto para que tengan en cuenta el horario es todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde como les decía creo que las mejores horas para venir es en la mañana primero para que no te dé el sol así súper súper fuerte y segundo porque pues tenemos como ese sol de la mañana que va a iluminar y hacer ver muchísimos más bonitos estos pozos bueno y así terminamos este vídeo déjenme en los comentarios qué tal les pareció si les gustó este plan a mí personalmente todo lo que tenga que ver así como con caminar conocer un poco más de la naturaleza estar así como en silencio y todo me encanta y la verdad es que los pozos pues me parecen algo bien bien bonito para ver déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes y bueno como siempre no olviden suscribirse al canal y estar pendientes para un próximo vídeo donde les muestre más planes de hacer en Villa de la Iba, en Colombia o en el mundo nos vemos en un próximo vídeo Bye Chau! Chau!